top secret andrew alvarez molusco tv te invito a que le des like a este contenido también que te suscribas a este canal de youtube ahí está la caja de comentarios nicolás maduro habrá ganado nosotros hemos hablado aquí infinidad de veces desde la situación de venezuela con con andrew alvarez incluso en el search pones andrew alvarez top secret y ahí van a estar todos los episodios cada uno de ellos de top secret andrew alvarez acá en molusco tv donde vamos a hablar y vamos a profundizar este específicamente la situación de venezuela el mundo gonzález que lamentablemente pues abandona el país cuando tú vas a la caja de comentarios de los diferentes los diferentes foros donde se habla mucho de la situación de venezuela y ustedes también acá si usted venezolano nos puede poner un poquito más en contexto en la caja de comentarios también pero tú ves que hay como un descontento con la situación de que el mundo gonzález pues pidió asilo político en españa hablamos de eso hoy aquí hoy también vamos a estar hablando cierran fronteras entre jordania y palestina hablamos de eso también hoy aquí con andrew alvarez y todo un éxito top secret 2.0 material censurado en bellacete de sant dulce mister sold out nada más y nada menos que andrew alvarez hoy lo tenemos con nosotros acá en molusco tv andrew cómo estás caballo muy bien molusco gracias por tenerme aquí una vez más saludos las amigas y amigos que siempre están conectados a molusco tv y como siempre acá en top secret seguimos la tradición de discutir estos temas y asuntos que están calientes a nivel internacional y las cosas más allá de lo aparente así que por aquí empezamos contigo el mundo gonzález se fue de venezuela tú has hablado infinidad de veces aquí que está chévere todas las manifestaciones siempre la historia de la humanidad siempre los grandes cambios se dan después de grandes batallas violencia lamentablemente tú has dicho infinidad de veces que la única manera de sacar a nicolás maduro a venezuela es a esa fuerza de violencia o sea no es yendo a las calles obviamente cuando tú hacen manifestaciones demuestras claramente que venezuela quiere un cambio todo el mundo quiere un cambio para venezuela yo creo que yo no soy venezolano y me pongo en su posición digo yo quiero ver a una venezuela libre realmente y que sea democrática de verdad pero lamentablemente ya no sé si pero fuera de lo que es los foros en los foros internacionales el tema de venezuela ha mermado bastante obviamente coge relevancia una vez más cuando el mundo gonzález coge un asilo político en españa porque el mundo gonzález se va para españa porque coge este asilo político y que representa esto esto representa una victoria clara para nicolás maduro se empieza a debilitar la oposición nicolás maduro va a estar seis años nuevamente en el poder son muchas preguntas las que estoy haciendo te dejo el micrófono andro álvarez es mucho sí y son muchas las expectativas que tiene el mundo sobre lo que pueda ocurrir en venezuela y el resto del planeta la realidad es que la mayor parte de los seres humanos por no decir todos queremos cambios y no importa inclusive el nivel de vida que tenga o la sociedad como esté compuesta en algún lugar del mundo cualquier nación siempre queremos algún cambio siempre hay espacio para mejorar y esto inclusive en lugares donde no hay este tipo de conflictos verdad lucha por 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 decisiones equivocadas digamos este o elecciones robadas o luchas que puedan hacer incisivas dentro de un país no fraticida la realidad es la siguiente yo quiero pues exponer esto lo más claro posible para que entendamos cuál es el movimiento acá en venezuela pues sabemos no cuál ha sido la lo que se dictaminó específicamente por las cortes no se le dio la victoria a nicolás maduro es lo que se ha sostenido hasta este momento con el mayor rechazo internacional jamás registrado para tratar de repeler o de renegar o de diríamos nosotros rechazar una elección robada como se ha determinado como se ha mencionado en diferentes foros internacionales en la discusión política sobre este asunto pero aquí hay que señalar lo siguiente yo creo que don el mundo abandona abandona venezuela no porque esté abandonando su causa yo creo que el señor ha pensado muy bien y la misma posición que este señor no puede resistir años de cárcel se le da a este señor y se ve físicamente se le puede notar yo no creo que le esté en la de ser un mártir no de quedarse en una cárcel pero mientras él se va hay que recordar que se queda otra persona a cargo de de toda la oposición y la subversión o todo lo que va a pasar maría corina maría corina que literalmente ella es el frente de todo el movimiento o sea todo el mundo sabe que a ella la destituyeron que no podía este correr no puede ser candidato y lo ponen a él pero todo el mundo sabe yo todo el mundo sabe que era ella claro maría corina marchado sigue siendo la figura fuerte está en venezuela digo está en venezuela escondida en el sentido de que su dirección y sus movimientos no son obviamente telegrafiados hay que tener valentía en venezuela con con una oposición o sea con un tipo como nicolás maduro que te está buscando pero con pero para darte con todo claro 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 bueno este señor pues pidió no este caso del mundo gonzález él pidió obviamente un asilo político con con españa estuvo en la embajada española cuando se hizo la gestión se le dio un salvo conducto para que pudiera salir no el gobierno venezolano le dio salvo conducto para salir de él no salir de ese problema se lo lleve españa ya está afuera el don ya no está en el medio ya no es una figura interna que pueda crear algún tipo de inestabilidad aunque ahora dice la oposición que va a estar disque disque organizando no fuera de venezuela pues todas a diáspora de venezolanos que ha abandonado el país cosa que bueno tal vez sí tal vez no no creo que este señor proyecte la capacidad no de poder aunar esfuerzo no de de la diáspora no creo que tenga el carisma tampoco pero por lo menos un símbolo de lo que es la represión dentro de venezuela y como las los opositores políticos tienen que abandonar venezuela como se abandonan otros países que aquí hemos mencionado en muchas ocasiones y que es un hecho real que no es manipulación de datos ni tratar de empujar alguna causa ideológica o algún cuento de camino nuevamente vuelvo a señalar ahora maría corina es quien tiene el peso completo de lo que pueda quedar de esa oposición política porque obviamente puede haber una gran mayoría del pueblo que está en contra de las elecciones de resultados del gobierno maduro de la pobreza de la explotación de todo lo que se está pasando en venezuela que no es bueno el que diga lo contrario es porque es parte de la élite y vive bien mirando huevos o sea el pueblo definitivamente está pasándola mal y nadie 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 puede decir que el pueblo venezolano la pasa bien ahora a mí me preocupa obviamente la libertad en venezuela como me preocupa la libertad en puerto rico en cuba república dominicana en cualquier lugar del mundo donde pues queremos algún cambio positivo pero hay que señalar algo que es muy diferente y esta es la diferencia el peor el peor de los escenarios que puede tener un pueblo es tener un dictador es que su propia gente esclavice el pueblo no es lo mismo cuando es un extranjero donde tú puedes aunar esfuerzos de toda la nación o de todo el pueblo para pelear contra un invasor entiendes eso no contra alguien que no se identifica contigo porque no es tu gente y contra ese pues todo el mundo a un esfuerzo para luchar rusia a ucrania por ejemplo ejemplo por ejemplo es un ejemplo rusia entrando en ucrania invadiéndolo aunque tengan ciertas cercanías inclusive claro como como diría yo hay hay gente que tiene familia en ucrania rusos y rusos que y ucranianos que tienen familia en rusia aún así esa invasión hace más fácil unir las fuerzas y combatir contra un enemigo común o sea es el enemigo que todos miran ok en el caso venezuela tu enemigo común es un venezolano tu enemigo común es el otro lado del pueblo es muy difícil porque estamos divididos estamos fraccionados si el enemigo común hipotéticamente vamos a hablar hipotéticamente fuera por ejemplo digamos este colombia que invadió a venezuela pues todo el mundo sabe contra quién va a pelear y todo el mundo sabe a quién quiere sacar de allí por ejemplo si fuera eeuu que invadió venezuela y que la tiene sometida pues todo el mundo lucharía contra el gringo contra el americano contra el yankee como le quieras llamar sí sí como estados unidos con irak en aquel momento histórico y toda la vuelta claro exactamente y en la ocupación de irak pues tú tenías la resistencia y la resistencia peleaba pues venezuela no es el problema en venezuela el problema obviamente aunque haya intereses externos metidos en venezuela aunque hablen de las avispas negras cubanas aunque hablemos de todo lo que usted quiera es venezolano con venezolano eso es difícil muy difícil obviamente eso te lleva una guerra civil en algún momento aún intentó una de golpe estado que se han hecho ya en varias ocasiones en las últimas décadas y yo no veo un camino libre se creo que maría corina va a tener que entrar no obviamente en el camino de digamos nosotros de la y la de la clandestinidad ahora está clandestina porque lo está va a tener entonces que medir no qué va a ser que qué fuerzas tiene del exterior que la ayuden qué fuerzas internas están dispuestas a unirse con ella cuánta gente puede movilizar y si realmente son la mayoría como reclaman pues que la impongan pero hay que imponerla de otra manera o sea ya no espere seis años para las elecciones porque le van a pasar el rolo una vez más la máquina la van a aplastar y va a ser el mismo papelón ahora hay que buscarse otra forma y otra manera o sea que maría corina o quien sea va a tener que la estrategia que sea no puede ser mandar a la gente a las calles para demostrar que quieren un cambio simplemente estratégicamente hablando es fuego van a tener que hacer fuego venezuela un país grande van a tener que hacer obviamente células van a tener que crear todo el esquema que ese esquema de ese tipo de guerra interna no ese tipo de de guerra simétrica para crear este conflicto desequilibrio aunque ya venezuela está desequilibrada y venezuela obviamente tiene grandes problemas internos pues ahora simplemente lo que hay que hacer es hacer brechas más grandes internamente o sea maría corina puede tener todo el manual de la cia la cia le puede proveer todo eso obviamente los rusos no la van a ayudar ni los chinos eso todo el mundo lo sabe ni los cubanos menos porque cuba depende precisamente de las ayudas de venezuela venezuela que está fastidiada ayuda a cuba imagínense esto es una cadena de efectos cuba sin venezuela ya estaría hundida ya hubiera salido hace rato no el gobierno de allí así que necesitan unos se necesitan de otros por ende que se hacen se hace este club de individuos no de gobierno donde pues tienes una serie de dictadores que se apoyan mutuamente porque todos se complementan así que tienes un grave problema ahora mismo cómo vas a organizar no la la fuerza de cambio la fuerza de transformación de venezuela si es que quieres obviamente salir de lo que tienes vamos a ver si los venezolanos realmente lo quieren vamos a ver si lo quieren no es que lo digan a mí que me importa que digan o no digan la cuestión es no lo que dice lo que hace la lengua dice lo que tú quieres ahora las acciones hablan por ti así que les toca a ellos demostrar ahora que quieren un cambio yo siempre he dicho que las redes sociales son importantes pero muchas veces crean una una falsa percepción de repente tú pese tú ves de repente una fuerza en las redes sociales y tú dices hermano es que esto está esto está fuerte pero cuando ves resultados los resultados no son no son iguales a como te lo medía las redes sociales yo obviamente cuando tú vas a las redes sociales tú ves que hermano básicamente pues sí nicolás maduro la gente lo detesta él no tiene fuerza pero cuando va de repente ya que tanta fuerza tiene todavía nicolás maduro dentro de venezuela y por qué se le ha hecho tan difícil a la oposición cuál es el problema de las armas de fuego en venezuela de que no llegan a manos de la oposición de nicolás maduro porque esa es la única manera de tu poder crear un tipo de guerra civil y estos tipos sean para la calle con palos y piedras nada más tiene un ex militar preso allá en venezuela un individuo que estuvo en operaciones especiales y que también no solamente estuvo fue marines y estuvo en operaciones especiales en eeuu cuando estuvo en la guerra de afganistán o ira con las que intervino sino que estuvo en colombia entrenando a personas para la subversión en venezuela y este señor está arrestado porque obviamente pues la intentona que llevó a cabo pues mal planificada yo creo que lo dejaron en medio del camino como pasó en la época de fidel castro y la bahía de cochinos cuando eeuu la cia apoyaba a los insurgentes cubanos los que eran antirevolucionarios pero los abandonó en venezuela en escala mayor es un oficial norteamericano no recuerdo el nombre pero todo el mundo debe buscar en estos momentos la prensa estadounidense y venezolana de este señor que está ahora mismo preso en venezuela y la realidad que ese fue un intento de llevar armas de hecho allá en colombia mismo le confiscaron las armas que iban a ir para venezuela sabían cientos de rifles m16 ya era 15 que iban para venezuela para comenzar un movimiento armado esto se bloqueó claro esto se puede volver a hacer se puede volver a ser bien fue que se hizo mal porque se hizo mal no sé pregúntale usted si fue una cuestión independiente de grupos y el gobierno americano estuvo detrás no es la primera vez que fallan operaciones de la cia o de otras agencias de inteligencia de estados unidos han fallado muchísimas las que falla son las que conocemos las que funcionan son las que no conocemos pero nuevamente vuelvo a señalar hay una situación donde las armas para llegar van a tener que llegar por las fronteras las fronteras que tenga venezuela sea por el lado de colombia sea por panamá sea por el mar caribe por donde quiera que sea por guyana por donde sea que puedan haber rutas esto debe estar planificándose a mí no me cabe la menor duda la cia planifica este tipo de guerras internas por décadas experta en eso como la kgb soviética la experta en eso también se han dedicado a ese tipo de trabajo que es lo que hace irán en el oriente medio pues mira aquí todos juegan el mismo juego si usted hasta ahora la vida no entiende que todos juegan el mismo bendito juego y que aquí no hay ni buenos ni malos ni sombreros blancos y negros todos aquí es gris todos juegan sucio no importa el problema aquí es ver dónde usted está parado cuando viene la jugada o sea que la ola no te dé a ti de frente porque si tú estás en el lugar donde va la operación corriendo tenemos un gran problema porque te va a llevar por el medio y depende quién se ve afectado se ve bueno o mala la situación de nuevo venezuela tiene que obviamente reagruparse la oposición tiene que buscar nuevas alternativas no hay forma aparentemente de negociar con el gobierno maduro porque cerró todas las avenidas lo que quiere es arrestar a los líderes de la oposición o a cualquiera que pueda protestar en contra de su sistema en contra de lo que ellos han determinado es la victoria disque democrática que han tenido sin presentar las pruebas al mundo y ahora pues sacamos a este señor obviamente del centro a Edmundo González porque primeramente no tiene la edad no tiene la fuerza física no tiene el carisma y no puede ser la figura obviamente que va a morir en una cárcel como han estado otros prisioneros otros líderes políticos en venezuela que todo el mundo sabe que han sido candidatos y está en estado presos y algunos todavía siguen presos con con el asilo político de Edmundo González España que ha traído problema a España también discusión interna hablemos un poco porque él ha traído problema a España pero que bueno también dentro de la respuesta quisiera que me contestara que que tan debilitada ahora se ve la oposición o si o si trae algún tipo de desánimo esa es la pregunta a la oposición o sea porque yo leo los comentarios mucha gente molesta pero se me se fue o o sea no no entienden lo de la edad lo que yo y yo puedo entender el venezolano mira yo 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 este tema yo lo toco con pinza yo no soy venezolano pero pero me pongo en la posición del venezolano ausente pero ese esa esa impotencia que debe sentir el venezolano que de repente lo vieron tan cerca y ahora lo ven tan lejos una vez más me pongo en su posición estuviera sumamente triste bro bueno pues aquí en puerto rico lo tenemos no con la violencia pero ese nivel político aquí hay líderes por ejemplo separatistas y líderes independentistas que se fueron para vivir a Estados Unidos olvidaron del país lo que pasa acá y allá hacen su vida y bien muy bien vamos a poner así tenemos problemas verdad en todas partes del mundo cada cual busca su propia comunidad y su propia seguridad no sean boludos vamos a despertarse aquí nadie está para sacrificarse por los demás usted puede hablar del cristo crucificado por la humanidad pero de ahí no sacrificamos momentáneamente pero tan pronto empezamos a pasarla mal ya se acabó el sacrificio ahora empieza todo el individualismo claro claro hay gente que puede luchar un día hay gente puede luchar un mes gente puede luchar un año hay quien lucha toda la vida y lamentablemente aunque esos son los más importantes son los que se olvidan los que están siempre en una causa porque esa es la carne cañón pero bueno lamentablemente vuelvo a señalarte la situación por ejemplo en españa es que los conservadores de derecha dicen que la izquierda española que es el gobierno actual le hizo un favor a maduro tomando este señor obviamente en el asilo para sacarle ese problema a venezuela para que maduro no tuviera que resolver ya eso más ya está tranquilo el viejito lo mandamos a españa allá se queda allá se quedará con una pensión o los dinero que tenga allá lo ponemos a vivir y nos olvidamos de él ya está fuera del marco político local allá en venezuela eso es lo que dice la oposición no la oposición de la conservadora la derecha en españa claro según el gobierno español fue este señor el mundo quien pidió el asilo que no fue que el gobierno español se lo ofreció eso es la versión oficial del gobierno y nadie ha desmentido eso únicamente la ultraderecha en españa quien dice que el gobierno español hizo la jugada para ayudar a maduro o sea que aquí nuevamente se transversan los asuntos no importa sea derecho izquierda aquí la gente se inventa lo que no sabe y pone obviamente lo que tú tratas siempre de demonizar al otro y de poner la jugada aunque sea feo o mala ponerla como si fuera a favor tuyo se hace la manipulación y la política vive de manipulación de la mentira de la demagogia por eso yo no creo ningún político por más que se parezca a lo que yo quisiera creer sé que cada cual tiene su agenda escondida que que reto tiene ahora maría corina para activar pompear movilizar a su grupo porque la gente la gente con la salida del mundo gonzález básicamente si vamos ahora este básicamente tanto cuando buscina aquí afuera básicamente lo que hace es que se debilita la gente se bueno yo creo que ya le va a dar un twist como dicen en buen español verdad le da una vuelta a todo esto y la vuelta para que esto cambie será decir yo me quedé aquí yo estoy aquí tú sabes yo no me voy a venezuela yo muero en venezuela yo asumo que ese será el discurso de ella yo me quedé yo voy a pelear y yo me voy a morir aquí o sea yo voy a ser representar porque originalmente tenemos que nuevamente señalarlo como dijimos al principio ella realmente es la cara ella realmente es la que tiene carisma ella realmente a quien le teme maduro es si mastica con las neuronas maduro le tiene miedo a esa mujer a maría corina le tiene miedo no se atreve ni siquiera discutir con ella porque hugo chávez si discutía con ella claro ya no estaba en aquel momento en la posición que tiene ahora o en la posición de los rangos políticos que tomó pero él no tiene ni el verbo ni el cerebro y hombre por más fanático que usted sea de la izquierda venezolana o la es un bolivariano usted sabe que lo que tiene ahí es un menso a cargo de aquello o sea que podemos decir que nicolás maduro ganó no se la robó a mí no me importa no 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 se le robó las elecciones ganó su posición temporalmente temporeramente temporeramente se sacó el dolor de cabeza de sacar a su a su opositor al que corrió contra él por la presidencia y ya está fuera del país ya está en el exilio olvide y vive pero todavía tiene adentro la posición y tiene obviamente a la cara la oposición tiene la que tiene el carisma no se fue esa y esa dijo yo me quedo aquí aunque tenga que correr de monte en monte como el cimarrón que tenga que estar de casa en casa aunque tenga que estar debajo de puente pues esa es la política de ella digo yo nuevamente no soy venezolano tengo familia venezolana pero no soy venezolano como tengo familia cubana y como tengo mi familia boricua o sea yo mi familia de todo viene de todas estas partes de hispanoamérica porque mis primos se han casado con fulana mi prima con mengano mi papá viene de cuba etcétera etcétera y tenemos ahí una conexión esta conexión caribeña y pensando no en el dolor de todos ellos la que hago la lucha por la libertad que viene de la lucha por la libertad desde puerto rico hasta cuba hasta venezuela no importa cuál sea el régimen que exista la realidad que tenemos todos que hacer conciencia colectiva papá venezuela yo espero realmente como tú dijiste al principio que venezuela adquiera su su libertad política su libertad de derecho y que sean los venezolanos quienes realmente decidan que no hayan gobiernos y dictatoriales que determinen quién vive quién muere quién está aquí quién está aquí quién come quién no come eso para afuera y referente a los demás países pues cada país que obviamente pueda lograr por la lucha de sus propios ciudadanos su propia gente pueda lograr cambios y esos cambios tanto lo deseamos para cuba que obviamente la pasa muy mal y en cuba nada más vive bien el régimen y todos lo saben le gusta el que no eso es así así que vamos a empezar a inventar otro tipo de revolución otro tipo de explicaciones como pasa en nicaragua como pasa en otras regiones como pasa en puerto rico que en puerto rico aunque no nos falte el pan como pasa en cuba o no estamos pasando la desgracia económica al nivel de venezuela tenemos nuestros propios problemas y aquí tenemos también que jesús ver las cosas los puertorriqueños no nadie por ti ni por mí nosotros es increíble como de repente las armas de fuego llegan a los diferentes muelles menos que de venezuela también para el crimen para el narcotráfico pero como se tienen esas armas de fuego para lograr que la oposición logre algún tipo de guerra civil para tratar de bajar a en este caso nicolás maduro del poder o sea hay claramente tú dices pues hermano sabes que este gobierno tiene control de todo ok este gobierno usa el sistema cubano lo sabe verdad te enteraste hay que bueno bueno simple oye este la llamada avispa negra es parte del g2 cubano g2 cubano que tiene que ser que es obviamente el ministerio ministerio de relaciones exteriores todo lo que tiene que ver en cuba control interno en cuba como sus relaciones exteriores y sus aliados bueno el g2 cubano entraba en puerto rico de hecho el fbi aquí lo vigilaba durante la época de los años 70 80 90 hubo una gran actividad hasta principios 90 de la inteligencia cubana en puerto rico y eso no es un cuento y nada si era cierto y se unían con subversivo en puerto rico sí pero hasta cierto nivel por eso el fbi lo seguía todo el tiempo aquí la gente no sabe cómo las agencias federales han estado monitoreando continuamente a la gente que ha estado en movimientos subversivos armados en puerto rico los que lo apoyan aquí hay un esquema completo por eso es que tenían localizado por año a filibertos de la río allá en hormiguero y los otros lugares donde estuvo pero ese otro tema hoy día lo tratamos para que la gente despierte el desmarasmo la situación una vez más es que el sistema de inteligencia de represión venezolano es de diseño cubano los cubanos de la misma manera que han podido mantener al pueblo todos estos años pasando hambre pasando periodos especiales no permitiendo subversión dentro del país metiendo presos aquí en quiera cuando quiere y como quieren o cualquiera protesta lo mismo todo eso a las damas de blanco a todo el que protesta en cuba pues el sistema se le fabricó se le creó y se le mejoró a venezuela la inteligencia cubana fue a venezuela diseñó por ejemplo a hugo chávez un sistema de represión lo sabe si no lo sabe estudie eso es lo que allí mantiene a la gente bajo control una serie de lugares de caciques una serie de lugares que están y de personas que están dentro de la misma comunidad una serie de movimientos y de grupos que mantienen bajo control mantienen bajo vigilancia los ciudadanos así que si tú quieres protestar de la misma manera que pasaba la alemana nazi tenía las estapos y las estapos te estaba te vigilaba en todas partes de la misma manera que hacía la kgb soviética de la misma manera que hacer el fbi aquí que te tiene a ti rastreado que me tiene a mí rastreado que tiene rastreado cualquiera que piense distinto y diferente al sistema o que sea un agente de cambio social o sea que todos los sistemas que quieren que quieren preservarse y como el sistema quiere preservarse tiene todos esos organismos y esas y esas herramientas para mantener bajo vigilancia o sometidos al ciudadano y venezuela no la excepción en venezuela pues como no es la excepción en venezuela se aplica la mano dura directa porque nadie obviamente va a evitar que se pueda aplicar de esa manera el gobierno se siente con todo el poder de hacerlo con toda la fuerza y con toda la legalidad de intervenir con sus ciudadanos aquí en puerto rico pues tiene que pasar otra otros procesos legales porque no me pueden arrestar a mí porque le dio la gana a la gente del fbi llevarme para allá porque obviamente pues lleva otras consecuencias y aquí la libre por ejemplo la libre expresión por un lado y la prensa que hay en puerto rico lo puede lo puede ofrecer al público o lo puede divulgar en venezuela qué prensa va a divulgar qué cosa cuando secuestran a alguien de la oposición y lo secuestran no no hay break pues claro que no canales de televisión pero para que tú veas los diferentes niveles que hay que si hay represión tanto acá en la disque libertad como allá en la tiranía siempre hay una tiranía el gobierno no es tu amigo en ningún lugar el gobierno nos usa a todos y depende de nosotros para existir si lo entendiéramos las cosas cambiarían andrew la realidad del caso es que cuando entrevisté a mera corina hace unas semanas atrás yo le dije mira se comenta que hubo chávez cuando antes de ser presidente de venezuela mostraba ser otro tipo de persona un poquito más amigable que entendía el venezolano populista y un tipo que carismático y de repente dice yo noté quién era ella me dice pero yo noté quién era él desde el primer momento a mí por lo menos yo no se la compré que si tienen la información cómo era venezuela antes de de esta dictadura como como yo recuerdo ser niño y ver los programas de televisión de venezuela sí 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 de repente boricuas artistas puertorriqueños yendo a venezuela a los programas de televisión aquí en puerto rico se televisaban esos programas de televisión algo así no me acuerdo ya sí sábado sensacional todo eso estaba siempre jerry libera si los chistes era un caliente pero bueno sí pero era un programa ya bien divertido y de repente la noche a la mañana todos son muridos o sea de desde qué momento en adelante venezuela dejó de ser la venezuela que por lo menos yo de niño conocí por lo menos por televisión yo te diría que ya para el segundo periodo de maduro empezaron los cambios rápidos bueno de maduro no de chávez de hugo chávez todavía estoy con maduro aquí que se quedó dando vuelta en algún lugar de la noria venezuela antes de eso hay que señalarlo no venezuela siempre había pobreza y había obviamente corrupción como la hay ahora ahora hay más corrupción que antes venezuela lamentablemente de un país que era rico donde si habían diferencias sociales pero el dinero estaba había trabajo había pan había de todo yo visité venezuela varias veces y la pasaba muy bien y yo no soy rico nunca he sido rico dicen que es un país maravilloso un país hermoso unas reservas increíbles naturales usted puede ver ahí a todas bueno puede hablar hasta donde donde se naja la historia de doña bárbara romulo gallego y toda esa región donde ella estaba y donde se dio esto en la novela y tú puedes ir a ver allí el orinoco y tú puedes ir a ver las cascadas la caída del ángel hay tantas cosas increíbles de belleza natural y de la belleza de venezolanos o sea los venezolanos son gente amable gente chula gente buena allí había como cinco o seis formas de llamar el café marroncito medianito que se dio 40 cosas yo la base muy bien en venezuela visitando la gente visitando desde carabobo hasta hasta caracas y todo lo que había y la guaira todo donde quiera que fui a visitar no y la pasé muy bien definitivamente las veces que visité venezuela luego obviamente la revolución disque reclamada no revolución bolivariana la cosa empezó a cambiar gradualmente empezó a cambiar se empezó a apropiar propiedades de obviamente habían grandes terratenientes y había y había gente con poca tierra había que hacer una reforma agraria pero la reforma agraria no funcionó no hubo nada de esto para el contrario muchas de las cosas que se le quitaron a los ricos se le dieron entonces a los miembros del partido a la elite de arriba ya a los que estaban allí así que usted cayó de bobo esa es la verdad le gusta el que no yo la explico aquí una vez más venezuela de lo malo o de lo que estaba pasando lo peor pues pasó como decimos los boricos aguata peor algo peor porque ahora pues obviamente no hay infraestructura que funcione estamos como puerto rico sin energía eléctrica sin regiones sin agua pero allá lamentablemente pues no entra nada para repararlo ni capital de ninguna índole o sea y ellos están a la deriva en puerto rico pues hay unos fondos pero no hay forma de manejarlo usted me dice porque me es que una cosa con la otra porque hago una comparativa para que los boricos aquí sepan entender el problema que hay en venezuela y se den cuenta que aquí tenemos problemas que no se ven de la misma manera pero definitivamente siempre sea una misma la misma raíz obviamente la transformación fue radical tú ves que confiscación de bienes se cerraron las estaciones y la si una estación por ejemplo tenía una línea editorial en contra del gobierno de venezuela no en contra la revolución en algún en alguna medida o así algún artículo en contra de Hugo Chávez inmediatamente la cerraban y eso es libertad de verdad pues si no te puedes expresar controlaron todos los medios de comunicación es como si aquí en puerto rico solamente wpr pudiera transmitir y todos los demás canales tienen que callarse si no no hay 11 no hay 4 no hay telemundo no no hay ninguna oposición puede ir ahí a hablar porque no pues si es usted que es libertad pues allá usted que qué sé yo se le fue un pionono a la cabeza y se le olvidó la cosa habla un poquito sobre la amenaza de venezuela república dominicana con lo de los aviones yo recientemente vi una noticia no sé si estás al tanto no está dentro de mi lista de preguntas pero me acordé de que de que venezuela como que le baja el dedo a república dominicana por la situación de los aviones hablamos eso la pasada vez algo de eso sí pero de repente cuando después de ese episodio creo que cómo se llama el que está de cargo de la seguridad ya este el vladimir no es el general en venezuela el vladimir en general cargo de las fuerzas armadas no hay otro hay otro que un calvito cuantos más pues no sé como que él dijo república dominicana tranquilo que les vaya hay varios hay varios hay varios y a cada rato son vocales no cuando no es cabello es el otro loco del otro bueno todo se mueve la cabeza dime bueno bueno supuestamente amenazaron a la república dominicana y toda la vuelta por por lo de los aviones y toda la cosa así que bueno probablemente república dominicana dirá el presidente de su gobierno y dice bueno le debo temer más a maduro le debo temer más a a biden o a trump si llega allí no hay mucho que discutir que me importa lo que diga el loco allá abajo claro que acá ni llega ahora me importa lo que está aquí porque los americanos meten dinero aquí todo el tiempo y los americanos tienen bases operativas en república dominicana y el fbi está en república dominicana y la silla está en república dominicana y la nsa está en república dominicana y operaciones del ejército de estados y no están en república dominicana así que le importa república dominicana lo que diga venezuela se la pasan por donde no era la luz porque porque estados unidos tiene control realmente sobre cualquier cuestión militar o de posición táctica o estratégica que tenga república dominicana aparte puerto rico república dominicana es un backup que ellos tienen para operaciones y si el dominicano lo sabía indaga un poquito y se da cuenta que así es vamos a pasar un poquito con palestina y jordania cierran fronteras cuál es el problema principal aquí andro esa es la guerra nunca acabará el muruco israelita y palestinos ahora no solamente la situación de la franja gasa sino que ahora empezaron las operaciones del ejército del fdi israelita en si jordania que es la región más grande que ocupan los palestinos dentro del territorio no de israel si es que se le puede decir así jordania parte israel eso lo adquirió obviamente de jordania la última gran guerra que se dio en la región pero nuevamente el ejército ha estado en operaciones todas las circunstancias son provocadas por los colonos ilegales israelíes que han tomado las tierras en si jordania desplazando a los palestinos se había hecho un acuerdo no en oslo en europa hace unos varias décadas atrás y se había llegado un acuerdo de que esa región de si jordania iba a ser autónoma iba a ser gobernada por los palestinos por la autoridad palestina y qué ocurrió pues bueno lo que ha ocurrido es que poco a poco se fueron filtrando colonos israelitas ilegalmente allí tomando tierras sacando y desplazando a los palestinos y creando una población de más de medio millón de ellos en un lugar donde viven palestinos 2.4 millones de palestinos la violencia ha sido continua continuamente hay enfrentamientos entre palestinos e israelitas allí entre civiles no estoy hablando de militares pero entonces ahora entran las fuerzas militares aparte de la policía israelí para empezar a intervenir directamente con la población ha habido bien desde que está la situación de gaza en por el momento allí en si jordania ha habido 30 palestinos asesinados incluyendo niños ahora entró el ejército empezó a demoler casas empezó obviamente a usar artillería a usar la fuerza bruta y mientras eso sucedía pues hubo un atentado en la frontera entre que está allí la frontera de jordania que está con si jordania esa región allí hubo un atentado aparentemente de un yihadista o de un projamas quien sabe quién porque no lo han identificado claramente atacó un puesto de paso entre jordania e israel mató a tres civiles de los que trabajaban en el puesto de paso el individuo fue obviamente eliminado rápidamente por las fuerzas militares de israel una vez mató a estos tres civiles y se ha cerrado la frontera completamente con jordania el problema es que desde 1994 jordania israel tiene un acuerdo de paz son países que no son enemigos tiene un acuerdo de paz de no agresión de no intervención y hay negocio entre ambos países pero aquí viene la cosa ese ataque contra si jordania militar de parte de israel contra los palestinos allí y las continuas operaciones la ocupación de gasa en la guerra que se está corriendo si es que le podemos llamar guerra y no genocidio aquello ha traído lo siguiente más de la mitad más de la mitad tal vez 56% que tal vez hasta el 60% de la población de jordania de este país es palestina son los palestinos que desplazaron los israelitas cuando fundaron su nación cuando fundaron a israel con el gobierno sionista son descendientes de esa gente y más de la mitad de la población obviamente está bastante encendida y molesta por todo lo que está pasando en gasa y ahora por decir jordania así que no hay garantías de que la paz no pueda romperse en esa región no por el gobierno de jordania sino por la inmensa mayoría de la población que es de descendencia palestina o son palestinos no solamente ahora la cuestión obviamente con el líbano y hezbolá y la cuestión con siria las alturas de golán sino que tenemos definitivamente la situación ahora con la frontera así que la cosa se sigue calentando y parece ser que no quieren solucionarla por las buenas o usted cree que sí cuántos años llevan este conflicto porque desde 1947 cuando se fundó obviamente la nación cómo desde 1947 47-48 bueno desde 1950 si tú quieres la realidad es cómo estamos tanto tiempo en fuego yo sé la respuesta pero cómo es posible que yo prefiera estar en fuego constante con mi hermano de al lado gente cuando tú vas a la historia toda la vida se ha peleado por tierra toda la vida se ha peleado por recursos naturales por poder solamente que lo único que cambia es de la manera en que peleamos la tecnología eso es todo antes peleábamos de repente con lanzas y caballos y espadas y hoy peleamos a bombas y tecnología y todas las pero no yo sé que yo lo he dicho en varios episodios pero a mí me resulta de nante y me resulta una impotencia terrible que nosotros todavía como seres humanos no tengamos la capacidad de poder llegar a una paz y un entendimiento solamente por poder y al final del día ese poder te lo tienes que empujar por la nega porque vas a morir no pasa nada o sea tú quieres realmente tierra para vivir en paz pero nunca vas a tener una paz porque la manera que lo estás haciendo estás molestando a tu vecino y va a llegar el momento en que vamos a seguir batallando es como ¿quién vive así? bueno en la antigüedad y esta es la biblia lo puede ver en el Pentateuco para los verdaderos bíblicos acá o los que crean en el judaísmo o quieran ir a Torah y más allá de eso en la antigüedad tanto los nórdicos los vikingos los sajones como los asirios en el oriente medio como los israelitas cuando invadían un pueblo mataban a todo aquel que en el futuro pudiera tomar una espada en su mano es decir mataban hombres, mujeres y niños en la antigüedad mataban a todo el mundo era un genocidio total porque no querían dejar vivo a alguien que después pudiera rebelarse o tratar de buscar la venganza o retomar las tierras tomadas en la actualidad pues como tú has dicho hay gente que queda viva hay hijos sin padres como está pasando por ejemplo allá en Gaza como lo que está pasando ahora en Jordania como lo que está pasando en otras regiones del mundo donde esta situación pues se sigue replicando las señales no son buenas moluscos ¿por qué no son buenas? porque como tú has dicho no vemos la forma en que se pueda hacer la diplomacia en que podamos llegar a un acuerdo en que la gente hablando se entiende como decía la tradición no, ni siquiera así las señales que tenemos es que cada día pues creemos que todo se resuelve de la manera bárbara salvaje y primitiva de la guerra matando a mi contrincante porque es la única forma de eliminarlo la ley de la calle es la ley de la guerra es la ley de la muerte es lo que ha imperado en las civilizaciones a través de los tiempos no importa cual sea esta la historia de la humanidad como he dicho muchas veces y repito por enésima vez está escrita con sangre y hay que despertar parece que no queremos cambiar o sea yo he hablado de ese famoso genio recesivo que tenemos los homo sapiens sapiens que nos hace un trollodita y que pensamos que la manera de resolver los asuntos es a la fuerza bruta y matando al otro arrancándole la cabeza hasta que llegue otro y nos arranque la cabeza porque siempre hay uno peor que tú siempre hay uno más fuerte más fuerte que tú siempre hay uno más violento que tú lo sabes así que uno no es el rey de la montaña siempre te van a desplazar esta guerra pues no va a terminar y empezó lógicamente porque traía gente de Europa gente desplazada gente refugiado que quedaron de la segunda guerra mundial sobreviviente a los campos de concentración nazi gente que venía de Polonia que venía de Rusia gente que venía de Francia gente que venía de todas partes que eran de fe judaica que no eran eran blancos colorados o azules muy diferente a la gente que vive en esa región y los trajiste a vivir allí en un protectorado que tenía Gran Bretaña que era ese lugar que se llamaba Palestina oh que eso solo pusieron los romanos pues bueno ¿sabes cuántos miles de años pasaron de que los romanos los llamaron así? ¿por cuántos miles de años se llamó de la misma manera? usted no entendió así que llevaste a esta gente a vivir allí donde sí habían judíos pero una minoría menos un 4 o 5% casi nadie vivía allí eran casi todos musulmanes y diferentes grupos étnicos que vivían en esa región trajiste una gente diferente con otra lengua con otra religión con otra costumbre que eran costumbre inclusive diferente a la de los judíos que vivían allí todavía y pues creaste un estado que en el principio los británicos no estaban de acuerdo y que los primeros judíos que llegaron allá de Europa comenzaron a hacer terrorismo y ponían bombas en los hoteles británicos y mataban soldados británicos y hacían terrorismo o no lo saben estudié la historia y después hablamos eso lo hacían hasta que surgió obviamente el grito de independencia libertad tomó este terreno y al otro día de declararlo se declaró la primera guerra contra los países árabes porque los países árabes pues obviamente vieron esto como una amenaza a la hegemonía del islam por un lado que el islam obviamente era la fuerza grande allá y segundo un nuevo estado con otro sistema totalmente diferente a las jerarquías que tienen allí recuerda que todos esos reinos allí todos eran que monarquías jeques del desierto tribus del desierto gente que vivía con un orden social un orden político diferente al que traía esta gente claro pues ahí comenzamos inclusive el estado de israeli empezó como socialista ok y tenía una gran afinidad con la unión soviética usted no lo sabía así fue que empezó no empezó con la bendición de que estamos con el tío san Estados Unidos es nuestro apoyo originalmente no empezó así así que la historia es importante que la estudiemos para que entendamos el porqué del porqué sucede todas estas rémonas de cosas y todo este vorágine de locura que nadie entiende por dónde empieza por dónde se conecta y por dónde va a terminar ahora mismo no sabemos por dónde va a terminar simplemente sabemos que va a haber una larga transición de sangre y un final inesperado en algún momento es sumamente triste drena cualquiera y a veces uno le busca la lógica y no no existe por lo menos para mí todo lo que tenga que ver con violencia es bien complicado y reconozco que en el caso volviendo a Venezuela que la única manera de bajar a Nicolás Maduro de ahí es la fuerza de violencia pero obviamente la de esto completamente claro claro el mundo desde que el mundo ha estado lleno de violencia es bien complicado porque entonces es bien contradictorio como tú como gobierno dicen hay gente que por violencia está presa pero hay otra gente que por violencia nunca ha estado presa incluso lo balan lo tratan como si fuera un deporte a mí me molesta muchísimo que la política la tratemos como si fuera un deporte a mí me molesta muchísimo que la guerra la tratemos como si fuera un deporte como si fueran dos países peleando un mundial o sea de repente unas elecciones estamos batallando como si fuera un mundial de béisbol de fútbol y no y la guerra no es un versus y vamos a ver métetele métetele fuego o sea no eso es triste porque hay niños muriendo hay seres humanos ahí en batalla me molesta muchísimo no como ser humano como como persona que vive aquí es muy triste lo es lo es vemos verdad una antipatía a veces sobre la violencia que pasa en el mundo inclusive en nuestro país vemos poca empatía por los que sufren también insensibilidad día a día y las redes sociales se han convertido en un medio de insensibilidad porque la gente ve tantas desgracias tanta sangre que lo ve como un chiste y no visualizan no toman conciencia de que esta es la vida real y aquí aquí hay gente sufriendo y doliéndole no yo creo que hay un viejo adagio de los africanos que explica todo esto que dice que cuando un niño no ha recibido el cariño de su aldea cuando crezca la va a quemar para sentir su calor y aquí tenemos ese gran problema hemos perdido la conexión hermano hemos perdido la relación el sentido de ser ser humano la vida real no es un juego esto no es una simulación como algunos quieren imaginar y hay quien pues ya no siente hay quien es psicópata hay quien es sociópata hay quien no siente por el dolor puede ver le gusta ver la gente brincar de dolor hay quien decía que hay asesinos que disparaban para ver al tipo como brincaba en el suelo y tú ves cosas así y dices caramba donde está no solo la materia gris de esta gente donde está el corazón donde está el ser humano ahí no hay seres humanos ahí lo que tenemos son cosas criaturas espertejos que se yo gente que camina por ahí pero no siente ni piensa nada a favor de otros tú sabes aquí el éxito de nuestra especie vamos a entenderlo se debió a la unión si el ser humano no se hubiera unido desde la era de la prehistoria de la era de las cavernas de que éramos cazadores y recolectores nos hubieran comido los osos los dientes de sable los leones todos los animales salvajes que habían los lobos nos hubieran devorado porque no tenemos ni garras ni colmillos ni la fuerza ni la velocidad a pelear con ninguno de ellos que nos salvó la unión nos hacíamos un grupo fuerte 12 14 15 hacíamos armas de lanza de madera o que sea pero éramos 15 14 juntos defendiéndonos y usando la inteligencia creando el fuego y cuando digo crear el fuego que el fuego no lo inventamos pero el fuego obviamente aprendimos a hacerlo y a tenerlo y a conservarlo y nos defendía de los animales no solamente para cocinar o hacer cosas que hicimos en el futuro sino a defendernos de las bestias y en esa unión donde está la fuerza nos defendimos contra la naturaleza ahora esa unión nos destruye porque no existe ahora simplemente nos comemos unos a otros y somos depredadores nosotros mismos ya no nos cansamos de cazar a los animales ya no nos cansamos de destruir el planeta y los recursos ahora tenemos que seguir con el deporte que hemos hecho siempre cazar seres humanos y el que más caza y el que más trofeos tiene pues ese es el que es grande ese es el que realmente tiene entonces no es respeto el temor de los demás y ya no es tiempo de vivir con miedo Molusco ya es tiempo de realmente vivir con conciencia respeto mutuo y tolerancia para poder tener futuro en este mundo si no se acabó el evento en otros temas Andrew felicidades tu sold out en Bellacete de Santurce le puedo adelantar el corillo el público siempre nos ve acá en Top Secret a través de Molusco TV que obviamente vamos a estar hablando las nuevas fechas tan solo en Puerto Rico que vamos a a regresar con Top Secret 2.0 material censurado Bellacete de Santurce sold out dos mil personas en esta conferencia increíble Estados Unidos bien pendiente la gente de la Florida bien pendiente Puerto Rico pendiente específicamente el área metropolitana la gente del área oeste la gente del área sur nosotros no nos vamos a olvidar de ustedes vamos con Top Secret 2.0 material censurado y también tenemos el Top Secret que fue el primero que hicimos que hay gente que no esa conferencia está ahí el material está ahí así que venimos tenemos dos shows ya montados para que o sea depende de donde vayamos vamos a estar indicándoles en donde vamos a estar los teatros y obviamente toda la información aquí en Molusco TV y a través de Molusco.com ¿Cómo estuvo eso Andrew? ¿Cómo te sentiste? Bueno, no nos sentimos ¿qué te diría yo? es una sensación difícil de describir ver esa sala llena, ejempleta esa sala que yo fui muchas veces a ver un espectáculo ¿Este es tu primera vez en Bellas Artes de San Dulce? No, bueno conferencia en la sala grande conferencia sí había estado en una de las salas experimentales en un taller hace muchos años en los 90 sí, pero este show tuyo, tuyo, tuyo no, no y había estado como músico en Bellas Artes estuve varias veces como músico en Bellas Artes pero en orquesta y grupos musicales sino porque la gente compra un boleto para ir a ver a Andrew Álvarez en las salas No, no, no esta vez era yo el protagonista allí y de verdad una sala grande impactante el apoyo de la gente allí la entrega de la gente la atención de la gente no se desconectaron de todo eso que le presentamos evidencia de impacto porque es para ponerte a pensar y sobre todo basada en investigación en los hechos en sucesos en la verdad está allí visual que nadie la puede borrar está allí así que ese es el documento a la investigación de la historia desconocida de Puerto Rico lo que se supone usted no le va a saber pues allí lo vimos y vimos obviamente a la gente involucrada envuelta hasta el último segundo lo que se presentó y eso es una gran satisfacción para mí porque siento que lo que estoy haciendo tiene un valor y no es un valor económico es un valor de que la gente se pregunte el por qué que la gente se interese por ver más de Puerto Rico de que no es lo que usted cree no es lo que nos han vendido no es el acondicionamiento psicológico hay algo más allá y ese es el por qué de todo este desastre que estamos viviendo y ahí lo presentamos sin ideologías políticas ni derecha ni izquierda ni el centro sin ningún tipo de agenda a favor de partidos candidatos a mí eso no me importa un pepino angolo y yo lo que presento es lo que estoy trabajando y es para la gente la gente es la razón de ser lo que estamos haciendo sin Molusco y no solamente por el público sino por el equipo de trabajo o sea el equipo de trabajo que nos acompañó en esto desde los técnicos en Bellas Artes hasta la producción de tus compañeros tu gente nos dieron un apoyo tremendo y esto pues nos permitió llevar esto al nivel que se está presentando Top Secret 2.0 yo creo que que va a ser bien difícil poderlo superar más adelante tenemos las expectativas de que sí porque hay tanto y tanta información tanto y tanto material que no hemos podido exponer todavía que una vez la gente conozca todas estas cosas pueda tomar una decisión inteligente sobre Puerto Rico y sobre la decisión final de este país y ahí es donde vamos de nuevo ni la cargo a la derecha ni la cargo a la izquierda es la conciencia de la gente y que la gente aprenda primeramente a conocerse a conocer su país y sobre todo a valorarse esto es lo que lleva a que el puertorriqueño se valore y sepa que hay formas de negociar tenemos mucho con que negociar muchas cartas para negociar sobre la mesa con Washington por aquí nadie quiere que la gente lo sepa hay gente aquí no quiere o hay grupos en particular que no quieren que el puertorriqueño sepa el riesgo que juega este país en las posiciones que nos usan como ficha estratégica en todo este ajedrez internacional y la gente se cree que no aquí seguimos meramente cogiendo el mantengo algunos otros pues trabajando lo que pueden y otros pasando la mal hasta donde puede y el que tiene suerte se enriquece esto más allá de ser lo peor de dos mundos en el estado libre disque asociado pues lamentablemente en este tipo de realidad política que tiene Puerto Rico este tipo de conferencia va para que la gente tome conciencia y vea lo que la prensa nunca 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 discutirá ni discute nunca es nunca y ahí nos vamos a despertar los durmientes y no un cuento de camino ni una teoría de conspiración ni una cosa que vino de la luna no no está aquí ahora vamos a hablar como decía mi abuelo y lo digo una vez más y no como machista y nada por el estilo a criar machos hermanos aquí vamos y a ser mujeres de verdad en este país la gente que tomará decisiones sobre qué debe hacerse en Puerto Rico y cómo se debe hacer eso está en manos de ustedes pendiente de la próxima fecha Andro Álvarez Top Secret 2.0 Mateles Censurado como siempre Andro gracias por la confianza recuerdo como si fuera ayer este que te llamé y te dije Andro ¿qué estás haciendo con tu vida? estoy aquí en Molusco TV tengo la plataforma vamos a probar yo creo que yo creo que tu contenido llevarlo aquí a Molusco TV va a funcionar increíblemente viniste para acá te sentaste tú nunca has tenido un no para nosotros pero lo menos que pensábamos que íbamos a a llevarlo a este nivel o sea yo nunca o sea si yo sabía que si le metíamos podíamos lograr grandes cosas a este nivel pues no yo tengo que ser o sea yo no puedo sentarme aquí en esta mesa y decir para verme grande ah papi yo no tenía bien medido yo sabía que iba a viajar para acá que estos videos iban para acá no 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 yo simplemente sabía que tu contenido era bueno sé de tus capacidades te respeto muchísimo por todos tus conocimientos nosotros cuando hacíamos radio juntos para la gente tiene que entender una cosa yo hago yo hago este contenido con Andro Álvarez hace muchos años desde wow mano desde las 2000 lo que pasa es que no lo hacíamos para 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 YouTube porque en aquel momento no existía YouTube y cuando rompió existir YouTube yo no hacía YouTube y le digo Andro ven te vamos a llevarlo a YouTube porque mucha gente te va va a empezar a conocerte ahora hay gente que no sabía nunca nos escuchó radio juntos claro nunca no no oye hay mucha generación nueva hay mucha gente joven los papás de muchos de los puertorriqueños que ahora nos ven pues si nos conocían yo estoy en los medios de los años 70 y la gente de otros países que rompe también venezolanos colombianos cubanos gente bueno un montón en la caja de comentarios mira yo no sabía quién era Andro Álvarez yo obviamente por por tus capacidades y por tu inteligencia la gente cacha el contenido porque es increíble claro no esto es una herramienta hay las dos bandas hemos logrado llegar a gente que nunca hubiera llegado a lo que hacemos verdad porque no era su interés tal vez generalmente o meramente no había el medio para que llegara a ellos había otra gente que si buscaba mi contenido pero entonces no entraba acá porque no no compartía tu contenido pero en la fusión que hemos hecho ahora tenemos gente de los dos lados exacto que componen un sitio y componen el otro es decir unimos y en esa unión como he dicho muchas veces pues es que se dan los cambios y aquí estamos nosotros tú tienes aquí un menú bien variado de cosas en Molusco TV que es para todos los gustos desde que le gusta el reggaetón hasta que le gusta que se yo el vacilón hay todo como está esta otra parte sería que hacemos acá el análisis que no lo hacemos como una clase de universidad nada de esto en el salón pero si creemos que la gente tiene la oportunidad de poder ver más allá lo aparente y de escuchar otro tipo de opinión yo no opino como la prensa ni opino como los políticos locales ni como los políticos de su país pero usted no tiene que creer lo que yo digo ni pensar como yo en lo absoluto es una falta de respeto intelectual usted utilice lo que yo digo y verifique las fuentes de información eso es todo y llegue a sus propias conclusiones aquí estamos y el trabajo que hacemos conjunto pues Molusco me ha dado a mí una herramienta para yo expandir mis funciones y poder llegar a otra gente más allá y tal vez crear que se yo una revolución de conciencia hacia algo mejor tal vez eso depende de usted yo hago lo que puedo usted aporte lo mejor gracias a mi equipo de trabajo a Glorimar Rodríguez productora Carlos Vega a Tor Corillo a mi hermano al tío Alfredo a Tor Corillo a Alastor a Yohito a cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo a todos los técnicos a la gente de Ravis Media que obviamente pues son o sea yo aquí dice Molusco pero detrás de Molusco hay un andamiaje que poco a poco lo hemos creado lo hemos estructurado y a niveles de que tenemos un sinnúmero de producciones que eso es lo que yo quería al final del día yo quería tener una compañía donde yo pudiera producir muchas cosas que no necesariamente yo estuviera como talento poco a poco lo hemos logrado tenemos a Andrew Álvarez Top Secret 2.0 material censurado el fin de semana que viene tenemos ahora Cinco Bóricos en Marte que es una comedia Jason Calderón Juan Le Castro Carlos Vega Elin Maris Quintana Alejandro Gil en Bellas Artes de Cagua el próximo fin de semana este fin de semana que viene ahora o sea que hay muchas cosas corriendo mientras yo voy a estar en Las Vegas corriendo otro contenido o sea poco a poco hemos montado eso y cuando yo lo digo me siento sumamente contento orgulloso nervioso pero a la vez como que cool y cuando vi tu sala la sala llena con Andrew Álvarez dije diate hermano yo me acuerdo cuando llamé a Andrew que no había nada no había nada no había nada y yo recuerdo caballo yo iba a tus conferencias cuando era bien chamaco a verte en las diferentes y decía no es que esto tenemos que llevarlo a otro nivel a los teatros grandes de Puerto Rico y de Estados Unidos y lo logramos no y vamos a seguir haciendo nuevas cosas asumo yo acá tendremos nuevas ideas el mundo sigue cambiando hay que buscar nuevas oportunidades hay que buscar otras alternativas yo creo que aquí tenemos mucho material para traer cosas distintas y diferentes a poner a pensar a todos los amigos y amigas que nos ven y el camino está ahí es cuestión de caminar es cuestión de hacer como decía no hay caminos se hace camino al caminar pues bueno así estamos nosotros haciendo camino al caminar y trayendo nuevas cosas para ponerte a pensar y para ponerte a ser que se yo un poco más humano aquí la gente dice diablo es que tú hablas con moluscos guerra y moluscos y estas cosas y digo mira es que nosotros venimos a hablar aquí que se yo de que si los ángeles nos traen bendiciones que si que si el agua bendita tal cosa que si las flores no 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 aquí venimos a hablar de la vida de la realidad del mundo de los defectos del ser humano y de la necesidad que tenemos de cambiar para poder sobrevivir si no nuestra especie no tiene futuro se acabó mire para donde vamos meramente eche un vistazo y es tiempo que las nuevas generaciones cambien el devenir de las cosas pendiente de las nuevas fechas top ciclo andro alvarez 2.0 materiales censurado y aquí nunca vamos a complacer a todo el mundo cuando de repente en el refugio hablamos de yailin y 69 nos dicen porque siempre hablan de yailin y 69 cuando de repente traigo andro alvarez hablando de de cosas que realmente son cosas para pensar este diferentes situaciones de historia también dicen porque hablas de historia porque hablas de guerra entonces aquí ya llegó el momento en que yo llegué a la conclusión de que yo pues si voy a leer los comentarios pues los cachos y eso y obviamente uno desmenuza y coge lo que entiende pero lo demás es bien complicado una plataforma gigante como esta complacer al 100% de las personas que entran y o sea no hay manera así que llega el momento en que nosotros vamos a hacer el contenido que no funciona porque fuera de los comentarios nosotros tenemos una data que dice lo contrario a tu comentario así que básicamente si tú ves que el contenido sigue subiendo pues ahí están los números ahí está nosotros tenemos una data mucha gente mucha gente dice ah ok chévere pero entonces tengo un 40% de retención este comentario no va a correr con la retención o sea es una cosa bien loca mira es un mundo abierto un universo como es la internet definitivamente vas a tener de todo pero siempre tienes una minoría porque es una minoría de la minoría de lo que sobró la que obviamente pues tal vez no le gustan unos contenidos en particular pues no puedes complacer a todo el mundo todo el mundo piensa igual bueno hay gente que no piensa y otros que sí hay de todo en la viña del señor hay de todo y lo que se trata de traerles algo que realmente funcione para la mayor parte de las personas es decir no es hacer algo genérico pero sí hacer algo que sirva que sea parte del cambio de la transformación porque tenemos que cambiar nadie se queda estático hombre usted no puede ser el mismo de hace 10 años atrás aunque tenga la misma cara más arrugada usted tiene que cambiar hay que evolucionar la mente humana crece y la personalidad con las experiencias por ende nosotros vamos cambiando con el tiempo y vamos transformándonos y se supone que mientras más experiencia más conocimiento más información usted tenga pues tenga otras formas otras medidas no otro enfoque de la vida su como visión aumente así que aproveche la oportunidad aquí hay de todo todos los sabores reparta y tome lo mejor de lo que le convenga eso es simplemente aquí que Molusco TV esta plataforma te da a ti diferentes sabores el que más te guste lo toma y el que no conozca pruébalo tan simple como eso Andrew si Ray con un despierta durmiente ah papá despierta durmiente mastica con las neuronas ok que te lleva tío peluca nos vemos Andrew Álvarez en Youtube también lo puede seguir Andrew Álvarez Chardón aquí en Youtube en Facebook su fanpage Andrew Álvarez Chardón página oficial importante que lees like este contenido nos ayuda a distribuir mejor el mismo ahí está la caja de comentarios donde no nos consume gracias por siempre estar con nosotros desde PR para el mundo Molusco TV Top Secret que te lleve que te lleve todo el mundo Gracias.